¿Sabías que Michael Jordan tenía una gran amistad con Larry Bird? Pero en los partidos la rivalidad estaba presente y nuestro suceso nos lleva al partido 7 de las finales de la conferencia Bulls contra Pacers. Jordan eliminó a los de Larry Bird y a la salida de los vestuarios esto fue lo que pasó. Dureza con amistad, baloncesto de años pasados.